Argentina. Argentina. Oye, qué roche de la Kirchner, qué bajo, ¿ah? Qué loco, soy mandarle su portátil a Vargas Llosa. Qué bárbaro. Y ya, como dice la gente, pues está más allá de bien y el mal, ¿no? Pero eso es porque Vargas Llosa, en el discurso del Nobel y en varios artículos, se ha referido a la fortuna de los Kirchner, cómo ha crecido tan, tan grandemente en lo que va de su gobierno. Es una cosa, pero la han multiplicado por 8, 15, 10. Cuando tú te metes con la plata, la gente se molesta, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Pero ahí ese es otro ejemplo, que la plata llega sola. La plata le ha llegado, pero qué bárbaro. Es bárbaro. Tienen unos hoteles en Calafate, donde son originarios, los Kirchner, ya murió su marido, Aracho. Claro. Aracho. Y por eso cuando yo suelo decir este, pero qué rica que está Cristina Kirchner, no me refiero a su luz. Al voto de sus labios. Al exceso de votos que se pone. Qué bárbaro. Sino a qué rica está con toda la plata que ha ganado ahora estando en el gobierno. Yo nunca he hecho los labios así, ¿eh? No. Y yo creo que... He leído en un journal de Wisconsin, de la Sociedad Médica de Wisconsin, que a propósito de ese caso, ¿no? De los efectos perjudiciales que tiene en el pensamiento el exceso de votos. A propósito del caso de estudio de Cristina Kirchner. No te puedo creer. Sí, mira, pero de verdad, una cosa impresionante. La Wisconsin Journal of Medicine. Claro, pero ha reclutado... Ella no ha dicho nada, obviamente, ¿no? No puede ser tan poco elegante. Finalmente se trata de un premio Nobel, aunque no le guste. Pero ha mandado a varios de sus intelectuales del régimen a hacerle asco a Vargas Llosa. El director de la Biblioteca Nacional, para empezar. Que ya dijo, que ya le llamó Cristina Kirchner para decirle que lo deje intervenir. Oye, ¿qué feria...? Mira, no se me ocurre. La feria del libro de Lima, de Buenos Aires, de Bonn, de Singapur, de Tailandia, de donde sea, quisiera tener al premio Nobel calentito. ¿Este año? No, el fresquito. El de hace tres meses que estuve ahí. Ese te inaugura, pero la ceremonia que quieras, donde quieras. Claro. Te hace la ceremonia de graduación de Harvard, te hace... Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y los argentinos salen acá a decir que no, que no. ¡Ja, ja, qué buena banda! Es un liberal autoritario. No somos argentinos, uno no puede generalizar. La gente que llega al poder es, la verdad, muy diferente al pueblo que lamentablemente gobierna. No, además, en Argentina, Vargas Llosa es muy leído y es un pueblo... Además, de la misma lengua, de un país cercano, donde la Torre de Barrios se debe leer, con un pueblo como el argentino que es tan culto, que lee tanto... Que lee mucho. Y esa feria es espectacular, porque van miles de personas. Claro. Tienen montones de actividades. Mira, yo he estado varias veces en Buenos Aires con la feria y nunca he llegado a entrar de las colas que se... Bueno, ahora que yo podía ir, las colas eran tan grandes, tan grandes, tenías que hacer una hora de cola para poder entrar, que ya no vale... Un turista pues no tiene mucho tiempo, entonces ya no me da el tiempo para entrar. Argentina es, a pesar de su gobernador, un país muy culto. Es casi como en la gastronomía en Perú, que comemos pero no leemos tanto, deberíamos balancear, ¿no? No, además, mira, tú lees un periódico... Las cosas que hacemos los periodistas cuando viajamos, bueno, nos toman los periódicos locales. La prensa local es... Claro, es un periódico pesado, fuerte, grande. La Nación es un periódico fuerte, o sea, tiene magníficas columnas, pero si tú ser argentino encuentras cosas interesantísimas locales. tienen un análisis internacional enorme.